Este sábado 2 de marzo se llevó a cabo el último sorteo de la Crónica Te Regala Tres Autos, donde la persona ganadora del Chevrolet Spark 2013 fue el señor Augusto Torres Castro, con el boleto ganador número 566144. El número de boleto es 566144. 566.144 a nombre de Augusto Torres Castro. Muchas felicidades. En un sorteo de mucho suspenso, donde se contó con la presencia de algunos participantes, la dinámica consistió en sacar cuatro boletos no ganadores y posteriormente el boleto premiado. Minutos después, la Crónica se comunicó con el afortunado ganador. ¿Bueno? Buenas tardes. ¿Sí? ¿No se encuentra don Augusto Torres? Ah... Sí, pero no oye por el teléfono, si gusta dejarle recado. No escucha por el teléfono. No. ¿Con quién hablo? Con su esposa. ¿Con su esposa? Ajá. Oiga, mire, pues le hablamos aquí, le voy a pedir que le pase usted ahí el recado, si lo tiene cerca. Ajá. Le hablamos del periódico La Crónica. Ajá. Creo que él ha venido aquí varias veces a traer unos boletos, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues me da gusto aquí participarle, que fue el ganador del vehículo Spark que acabamos de rifar el día de hoy. Ay, no me diga, oiga, ¿de verdad? Así es, aquí estamos, lo están escuchando. A ver, un aplauso. Pero por lo pronto le digo, pues acaba de ser el ganador del premio del día de hoy, el automóvil. Ajá. Le voy a dar el número de boleto. Porque obviamente, pues para ser acreedor al premio necesitamos que tenga el número de boleto y así como una identificación especial. Ajá, déjame, porque pues tiene una bolsota de números, vamos a tener que buscarlo. No se preocupe. A ver, no vaya... Dame un lápiz. A ver, anótele por ahí. Bendito sea de su hija, es que nos robaron los carros. Ahí está, para que vea ya, tuvo suerte. Bendito Dios. Con imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!